... Rubén, ¿qué está pasando? ¿Quita de colaboración del Corralón Área Norte? Hoy estamos en un quite de colaboración de acuerdo a una medida que se tomó desde el Ejecutivo en removerme del cargo, argumentando que, bueno, que no tuve el acompañamiento del personal hacia mi gestión. Vos sabés bien, ya hicimos una nota con respecto a lo que tenemos acá y cómo estamos operando. Recordemos que vos venís de la anterior gestión y seguís en el cargo porque te eligieron tus compañeros. Exacto. Esto fue a través de una elección democrática que se hizo, lo planteó el Intendente Yesa acá en campaña. Y, bueno, salió que los compañeros de un 100% eligieron 80, así que es un porcentaje altísimo. Bueno, hoy estoy haciendo respetar el voto de mis compañeros para que esto se revierta o no, pero que le den la explicación a mis compañeros. ¿Quién te notificó de esta decisión? La secretaria, Mila Gómez-Baret, me comunica verbalmente el día jueves. Bueno, el día jueves yo tengo un encuentro con el subdelegado, le comento. Y, bueno, de ahí a la fecha venimos con trascendido hasta que hoy, bueno, lo traen al nuevo director, lo presenta sin mediar un decreto, sin nada, administrativamente, y presentarlo. Matías, ustedes hoy llegan a trabajar y les presentan un nuevo jefe. Sí, la idea es que habíamos pedido una reunión con la secretaria, el subsecretario y el intendente para que nos expliquen los dichos del intendente, justamente porque él salió en los medios diciendo que nosotros no lo acompañamos desde nuestro trabajo a Rubén, cosa que no es así. Porque, bueno, ustedes, como decía Rubén, ustedes han hecho una nota y se veía cómo están los vehículos municipales. ¿Siguen en ese estado? Sí, en ese estado y va empeorando. Y no tenemos la varita mágica. La gente hoy sale por una cuestión de respeto también hacia Rubén, porque por algo lo elegimos y lo acompañamos, que es lo que ellos dicen que no es así. Y la secretaria viene con otro discurso en la mañana que no se adecua a la reorganización que quieren hacer acá, la reestructuración. ¿Pero quién habría ido al Ejecutivo a decir que Rubén no tenía el apoyo de sus compañeros y demás? El subsecretario, Leandro. ¿Qué Leandro? Leandro Vignoles. ¿Qué es lo que saben al respecto? Cuando han tenido reuniones con diferentes jefes, una vez él lo dijo. O me revienta él o lo reviento yo. Textual es palabra que hay dos jefes con los que él se reunía, que hoy, y se los desmintió en la cara, dijo que él no había dicho nada. ¿Esto es una movida política, según leen ustedes? Sí, sí. Yo no sé si estaban todos de acuerdo, pero el que está atrás de todo esto y suena todo el tiempo es Leandro. No hay otra persona. Lo que le plantea a la secretaria, se lo plantea a él, es que si pude haber fallado, yo sí pude haber fallado. Le tengo que dar la explicación a mis compañeros y al pueblo de Pinamar, porque he puesto plata en mi bolsillo, he puesto mi auto, he puesto la cara con los proveedos. Entonces, si he fallado, he fallado en eso. Y le tengo que agradecer tanto a mis compañeros como a los empresarios de acá de Pinamar que me dieron una mano cuando estábamos en crisis y no tenemos camiones, no tenemos máquinas. Tuve que salir a pedir para que me dieran una mano. Entonces voy a sacar una solicitada agradeciendo a todo el pueblo de Pinamar. El sindicato de trabajadores municipales, ¿cómo actúa en una situación así de quite de colaboración? En este momento se están cursando las denuncias, pero arrancando con el hilo más o menos de lo que venía planteando Rubén y los compañeros que están delegados y su delegado. O sea, nosotros nos enteramos de esta situación la semana pasada. Se eleva una nota con el membrete del sindicato pidiendo una reunión al señor intendente para que viniese a explicar cuáles eran los motivos del corrimiento del cargo del compañero Rubén Veloso. Y a lo cual, bueno, los compañeros nos plantearon de que si no se les daba una explicación, o sea, no iban a hacer una retención de tareas. A lo cual la secretaria general está realizando todas las notas y la denuncia en el ministerio porque nosotros venimos con denuncia del faltante de insumos, como dijo el compañero, de la gestión anterior. A lo cual, día a día no se va resolviendo, cada vez se va poniendo peor, los vehículos se siguen deteriorando. Es rara la situación, o sea, porque en realidad así como Rubén salió a pedirle a los vecinos y a los empresarios de Pinamar y a los comerciantes de Pinamar que nos dieran una mano, o sea, es rara la situación en el sentido de, bueno, que lo usamos a Rubén para pasar la temporada, usamos a los compañeros de Corral Norte para pasar la temporada y ahora que ya pasamos la temporada vamos a hacer lo que nosotros queremos, entonces ahí nosotros estamos diciendo no, así no. O sea, porque si acá lo mueven a Rubén, nosotros vamos a empezar a exigir todos los elementos necesarios para salir a trabajar y si no estamos en condiciones de salir a trabajar, vamos a ir a una medida de fuerza. Y es lamentable, pero la actitud de ellos no ha sido muy democrática que digamos, de hecho hoy la secretaria planteó esta es una decisión tomada, a ustedes les guste o no les guste, nosotros ya tenemos la decisión, entonces por lo tanto, a esa decisión, unidad de los trabajadores.